No sé cómo explicarles que esto no es un moco, es el piercing, pero es que me lo muevo para allá, ahí está, me lo muevo y de ratito ya lo traigo otra vez acá abajo. Ay, ahí está, ya lo traigo otra vez allá abajo, pero no es un moco, no es un moco, es el piercing y para grabar los tiktoks la verdad se me olvida acomodármelo y aparte que no me molesta, no es como que diga, ay se me ve feo, miren otra vez, ya ven, se me salió. Pero en otras noticias, Chilito, ya estamos, ¿qué vamos? ¿La dieta? A verlo, a dieta, yo estoy comiendo pollo con arroz. Sin absolutamente nada de arroz, no tienen nada de arroz, no sabían nada, pero la belleza cuesta.